Sí hemos sido invitados, pero en la invitación nos sentimos discriminados, reitero, porque solamente nos invitan a cinco participantes y nosotros representamos a 34 naciones indígenas de Tierra Baja y por lo tanto nuestra posición es no participar ninguno de la confederación. Ninguno de la confederación va a participar de las 34 naciones porque nos sentimos discriminados con esta convocatoria donde menciona cinco representantes de esta confederación que representa a 34 naciones. Por lo tanto no vamos a participar y ni vamos a delegar a nadie en nombre y en representación de la confederación. En el Congreso de la UCAEN reiteramos no vamos a delegar ningún representante a nombre del ACIDO y seguramente participarán los que quieran hacerlo de manera personal, pero nuestra confederación no va a estar presente en este congreso.